Hola buenas y bienvenidos una vez más al Victoria 2 aquí con nuestra campaña con Francia y bueno estamos viviendo una época bastante de apogeo de nuestro imperio porque prácticamente todas las guerras que luchamos las ganamos y bueno en el capítulo anterior nos atacó España y le quitamos Cataluña si no recuerdo mal creo que fue en el anterior capítulo no estoy ahora mismo del todo seguro creo que sí y luego también nos fuimos a lejano oriente y conquistamos varias regiones de China completamente concretamente esta y esta que la verdad es que están muy muy pobladas y este capítulo pues la verdad es que no tengo ningún plan exacto de qué voy a hacer estaría interesante por ejemplo atacar a Bélgica y tomar o incluso a Holanda y conquistarla podríamos conquistar Holanda de una atacada tenemos demasiadas relaciones pues vamos a mirar si podemos conquistar a toda Holanda de una atacada la verdad es que sería entretenido está aliado con el imperio austro-húngaro y España pero bueno no creo que sería un gran problema y Bélgica está aliada con Prusa que la acabamos de ganar y con Reino Unido que la verdad es que también es que realmente ahora mismo por solitario ninguna potencia nos puede ganar es cierto que yo creo que si se juntaron todas nos pueden hacer mucho daño aunque bueno ya los hemos ganado en alguna guerra así que habrá que ir viendo un poco que hacemos bien para empezar tenemos aquí un montón de ejército que se está creando vamos a dejar que se termine de crear y después lo organizamos porque si no va a ser un lío y también estamos creando más flota la verdad es que ya empieza a estar casi acabado habrá que despedirse la flota que ya está anticuada que no es poca no tampoco sería malo meterse por aquí por esta zona no sé ya veremos pero el uso no solicita acceso militar la verdad es que creo que está clave no va a ganar está aquí Alemania está Rusia está Reino Unido pues de todos modos no les voy a dar acceso militar encima de la enorme ventaja que tienen o para darles acceso militar bien pues en cuanto puedo ya haré a ver si los puedo conquistar no lo cual es una pena claro tiene aquí todo esto es normal que no lo pueda conquistar bien pues vamos a darle un vistazo sería quitarle esta zona bien vamos a hacerle una justificación o por esto mejor estoy dudando entre ir a por Ebléjica o ir a por Países Bajos vamos a ir primero por Países Bajos que últimamente está por aquí y así es una potencia menos aunque es cierto que prefiero que Países Bajos sea potencia que lo sea otro bien vamos a ir mejor por Bajos Bajos la podemos conquistar y ojalá se pudieran hacer bellas reclamaciones a la vez es una pena que no se pueda conquistaría más rápido creo que no se puede ¿no? estoy casi seguro vamos ya estamos creando una vale, no se puede le di a hacerse abrazo, no quería bien pues yo creo que esa guerra está claro quién la va a ganar estoy viendo que por aquí ya empiezan a aparecer los primeros fuertes ya nos han pillado los primeros fuertes de este de nivel 5 aunque por aquí hay algo bastante peor que 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 Ah, hostia, ya sé por qué tenemos la flota tan destruida, a veces es porque tenemos el límite naval excesivamente bajo, estoy esperando que se hagan los puertos nudos para ver cómo se quedan, de todos modos vamos a irnos deshaciendo ya de algo de flota, por ejemplo estos cruceros de auxiliares no tiene ningún sentido que lo sigamos teniendo, oye que solo son 32 barcos pues no, 32 barcos menos, es lo que sí que conservaremos en los barcos de transporte, así que los vamos a separar ya, y estará por ver qué hacemos con esos barcos pesados que tenemos por ahí, estoy pensando igual me debería haber metido en la guerra, porque así les podíamos pedir cosas. Vale, pues la cuestión es que haremos con estos barcos, con estos Saiyan Clash, si los podemos mantener, yo la verdad es que los mantendría, pero si solo van a hacer que los de barcos combatan peor, entonces mejor hundirlos. aquí construimos más fuertes, y estoy intentado hacerlo aquí también. Corea también, por supuesto, sabéis que los rusos nos pueden invadir, aunque de momento solo lo han hecho una vez. estemos parados, bastante, uy, bastantes aquí en China. vamos a ponerles una fábrica de automóviles y otra de aeroplanos. Vamos a ampliar alguna fábrica. Bien, si os parece bien hago un corte y me pongo a ampliar fábricas porque esto es lo típico, es bastante aburrido. aunque no tengo muchos parados, quiero dejar ampliadas un montón de fábricas, sobre todo las fábricas de estas modernas, hay que decir, las más modernas de aviones, aeroplanos, teléfonos y esas cosas, de los nuevos bienes más modernos, es de lo que quiero ampliar las fábricas, y el resto pues los voy a dejar. Así que hago un pequeño corte, si os parece, y vuelvo cuando lo se haya ampliado, porque si no va a ser un poco coñazo, que me veáis clicando todo el rato lo mismo. Así que nada, hasta ahora. Bien, pues ya he mejorado ya las fábricas que me parecían así, más modernas, los aviones, lo que os había dicho. Así que nada, vamos a continuar. Se sigan produciendo barcos, y sobre todo los puertos, que también nos interesa mucho que salgan esos puertos, vale, pues empezamos a tener puertos de nivel 5, algunos solo. Lo primero que veo es que no sube tanto el límite de barcos como pensaba. Así que definitivamente sí que vamos a tener que hundir barcos, y los barcos que no nos interesa. Estoy mirando... Nos bajó mucho la alfabetización con el tema de China. Muchísimo. Así que vamos a hacer eso. Después de haber conquistado China, la verdad es que... En fin. Y creo que nos vamos a llevar estos barcos aquí. A ver qué tenemos por aquí. Tenemos algún crucero y todo. Vamos a hacer nada, pues vamos a hundir la mitad de aquí. A la mierda, ahora. Sois inmantenibles. Y... Y aquí... Vamos a quitar un montón de monitores y cosas así, que en verdad no hacen nada. Es mucho mejor tener barcos pesados, me imagino. Todos estos cruceros auxilios, por supuesto, también. Y... Y... Y venga, vamos a hundir estos a China. Oh, espero que también tenemos una flota aquí, ahora que me acuerdo. Estos son todos transportes, no. Vale, cruceros y transportes. Ah, mira, esta flota la podemos... Hundir prácticamente del todo. Vamos a dejar unos cuantos monitores. Por detenerlos. La verdad es que los monitores son bastante desmodernos, dentro de lo que cabe. Pero aún así... No nos interesa mucho mantenerlos. Igual me he pasado antes en construir muchos más barcos de transporte, así que sé que vamos a hundir alguno. Y... Vamos a enviar esto aquí, que aquí no hay barcos pesados. ¿Y aquí cuántos barcos pesados hay? 29. Pues con esto yo creo que ya nos vale. Si después no nos hace falta, haremos más purgas de barcos. Y una cosa que veo es que aquí nos hemos quedado cortos de infantería. Así que vamos a construir bastante más. A la vez se hace... La justificación... Entre Ibermania y la India. Madre mía, van a destrozar al Imperio Austro-Húngaro. Que le van a quitar de todo. Bueno, tampoco os creéis, eh. Como no le estamos dando a ese militar, la verdad es que... Están controlando muchas cosas. Las están conquistando. Pues a menos que se metan los rusos por el sur o algo... No os creáis que esté tan fácil. Ah, no, no, no. Vale, es que el Imperio... El Imperio Atomano está ahí al lado... Vale, sí, pues entonces no. Se metieran por aquí los rusos, darán la vuelta por aquí atrás y ya está. Vale, pues entonces no. No tienen definitivamente nada que hacer, yo creo. A menos que invaden todo esto rápidamente. Por algún caso al controlarán el mar. Y se pusieron aquí a la defensiva totalmente, pero... No. Hostia, Ibermania está ganando la India o me parece a mí. Claro, nación civilizada contra una nación sin civilizar. Por cierto, ha salido de la esfera, no sé cómo. Vamos a subir un poco... Ganamos mucho dinero. Así que vamos a... Vamos a bajar un poco impuestos. Incluso vamos a bajar un poco los franceles al 0%. Ahí va. Fábrica de radios. Pues ya sabemos qué construir. Solo que la verdad es que... Bueno... La verdad es que tenemos ya... Muchas fábricas y pocos sitios donde... Donde construir. Vamos a construirle... Una barca de radios en Cataluña. Verdaderamente sí que lo tenemos ya todo bastante completo. Porque por aquí son zonas muy despobladas. Que... Si hace falta igual destruimos alguna fábrica de estos de... De sillas y cosas así... Bueno, de muebles. Porque igual no nos... No renta mucho más construir otro tipo de fábricas. Están mirando a ver... Me gustaría construir alguna más. Vale. Aquí en China, por supuesto. Unas buenas fábricas. Incluso vamos a construir... Alguna más. Y es que verdaderamente... No os creáis que tenemos más sitio. Pues a ver dónde podemos recortar. Por ejemplo, aquí producimos... Este cerradero. Pues por ejemplo, lo vamos a quitar porque vemos que pierde dinero. Y un cerradero lo podemos poner en cualquier sitio. Y vamos a construir así. Y también hay que dejar hueco para los... Los tanques. Que si no me equivoco ya tenemos la tecnología. Creo. Si ya tenemos la tecnología. Pero aún hay que... Hay que descubertar el corte. Nos pide hacer eso todo el mundo, pero no le vamos a hablar a nadie. Es cierto. Alemania se ha fundado o algo así. Ha cambiado gobierno o lo que sea. Pero ha cambiado la bandera. Vale. Perfecto. Tenemos llegado con sus billy contra Bélgica. Estamos creando por aquí ejército. La verdad es que sí. También en África estamos creando ejército. Es que solamente vamos a entrar en guerra con Inglaterra. Por eso lo digo más que nada. Y uff. Qué problema tenemos aquí. Ah, y encima... Encima si no los dejamos en puerto, por supuesto que se van a hundir aún más. Que 69 barcos de transporte. No necesitamos tantos barcos dentro del soporte. Vamos a destruir... Perdón. No sé. 20 barcos menos. Y vamos a dejar de construir más barcos. Porque es que... En fin. Esto es un suicidio. Pero como... Como sepan los ingleses que tenemos... Esto así... Con un poco de barcos que tengan nos pueden ganar. Pero confiemos en que no lo salen. Wow. Esto es ejército nuevo que hemos creado hace nada. Bien, pues... Uno se va a venir aquí. Y hoy... No jodas, Bélgica está... Envallada por Países Bajos. Bien, pues vamos a... Justificar guerra. Adquirir estado. Vale, acá vamos a entrar en guerra con... Una batalla con Inglaterra y la hemos ganado. Igual... Por... El enormísimo número. Bueno... No deberíamos haber hecho eso. Lo que vamos a hacer... Eh... Si ganamos por mucho la... La guerra... A ver qué pesado, por dios. Por aquí. Si ganamos por mucho la guerra... Pedirle algo a Inglaterra. Y así compensamos... Lo poco que vamos a pedir de... De los demás. Vale... Necesitamos esto. Vale... Necesitamos esto. Ah... También con Prusia. Lo malo es que ya está todo invadido. ¿Con alguien más? No. Eh... Vamos a ver si podemos... No movilizar. Que me hace especial gracia... Tener que ir movilizando. Eso es que se pierde mucho dinero. Madre mía. ¿Qué palicia les damos a los ingleses? No sé por qué. Pero son muchos más... Y... Les estamos ganando. En esa batalla... Bueno... España nos declara la guerra... No pasa nada. Eso significa que quiere que le quitemos a Aragón. O Valencia. No vamos a quitar la mejorera... Bueno... En cuanto... En cuanto acabemos con los del norte... O mejor. Vamos ya, directamente. Venga. Todo por culo. Y si... Les ganamos... A ver si podemos ganarle la guerra... Sin ni siquiera movilizar... Y es más, vamos a rodear este ejército Para que aquí nadie pueda escapar No, me ha salido todo bastante mal Igual es un poco de tontería intentar ganar una guerra sin movilizar Sí, vamos a movilizar Aquí nos estaremos atacando Y ahí, bueno, ahí ya vamos ganando No Vamos a dar una vuelta Ahí abajo nos ha pillado Ah, vale, no podemos declarar Eh, bien Con esta flota vamos a lograr Gilbertar Y nada Pronto empezaremos a movilizar un montón de tropas Eh, no es la mejor manera de mover las tropas de esta manera Pero bueno Vale, pues por aquí que se ungan Estos dos Venga, franceses Vamos a reforzar aquí un poco La verdad es que estoy luchando Totalmente Mal no Lo siguiente Pero bueno Estos supongo que son tropas movilizadas O sea, bastante malas Y este ejercicio Ah, Broseforth Bueno Añadir objetivo Adquirir estado Mascón y Aragón Venga Pa' casa Wow ¿Ya tan pronto? Bueno, sí Vale Fábrica de tanques Vamos a hacer fábricas de tanques Es Por todos lados Pero la verdad es que tampoco tenemos Sitio para construirlo en todos lados Parece que las fábricas de teléfonos no son muy rentables A ver Ahora hay que destruir fábricas Y lo cierto es que Fertilizantes Parece que los fertilizantes No se venden bien Pues tengo una fábrica de tanques En París Habría que construir una ¿Qué pinta aquí? Estos, por Dios Fábrica de tanques Fábrica de tanques Toma, fábrica de tanques Eeeh Tremecen Te vamos a dejar así Eeeh Pues es que Lo que digo Que no hay hueco No hay hueco Tampoco es cuestión de destruir ahora Un montón de fábricas Esta por ejemplo de papel La vamos a quitar Vamos a construir aquí Tanques Me gustaría Me gustaría usar más tanques La verdad En Cataluña ya tengo tanques Pues es que Aquí el papel No es rentable tampoco Aquí además es China Así que en China Habrá muchos chinos Para trabajar Bien Y está muriendo Igual ocho franceses Por cada inglés que muere Me cago Bueno, da igual Es Estados Unidos No va a hacer nada Este ejercicio No sé dónde ha salido Pero vale Me gustaría firmar Paz con España Lo primero Colonia Modelo Bueno Esto significa que Una de nuestras colonias Está muy bien hecha O algo así Ya he leído ese evento Alguna vez Es que no podemos De movilizar Soldados Y Madre mía Hola Pero hay que enviar Alguna a España La verdad es que esto es Zona montañosa Que Bueno Vamos a enviar un ejército De estos a España Están demasiadas tropas Ya pues Ya pues Bastos ¿Sabí? Se está Aquí con gas Joder Más propas Ah, igual son tropas movilizadas A ver el pinso Debe ser Aunque no lo parece Por cierto, tenemos una justificación con... Espera, ¿debo pedir aún más cosas? ¿En serio? Esto vamos a adquirir Valencia Uff Esto nos lo podemos pedir, ¿verdad? Porque es capital Bueno, vamos a mirar No estoy al 100% seguro Creo, estoy casi seguro que sí Pero al 100% no Vale, es evidente que no Pues entonces le pediríamos A ver La zona de Manchester y tal Parece buena Estoy interesado Y esta Wow Esto tampoco está nada mal Joder, es que Te voy a pedir Manchester Y luego yo si eso te pido otra cosa Por cierto, igual estoy pidiendo demasiadas cosas Y luego no voy a poder firmar paz Pero bueno, tengo la infame a 100% Quiero decir, el más no va a subir ¿Cómo se llama esta zona? Inglaterra, no lo sienten tal Si es que Deberían haber aprendido ya Que aquellos que se metan con Francia Pues no salen bien No, no salen bien Es algo evidente Confío en que en cuanto capturamos Madrid Esto esté hecho ¿Quién le mandaría a España a atacarnos? Uy, mierda Bien, después nos encargaremos de Estados Unidos No me he olvidado de ellos Que están desembarcando por ahí Vamos a por Liverpool Y Manchester Ahí hay un ejército de ciencas ingleses Que podría hacer bastante daño Uy, mierda A ver, por aquí Y por aquí A ver, hijo mío A ver, así No Me lío Lo cierto es que deberíamos dejar por aquí el capítulo Y es una pena Porque me... Oh, joder Vamos a seguir cinco minutos Y habrá que dejarlo Bueno, España Es que verdaderamente no necesitamos Ojalá se pudiera movilizar Solo la mitad de De lo que puedes O algo así Porque es que Ahora, ¿dónde meto estas tropas? Demasiadas tropas Ojalá se pudiera movilizar A ver cómo van las garras. España... Vale, es que le estamos pidiendo demasiado. Pues algo que les valga 28. Solo que ahora no podremos, joder. Bien, pues les pediremos solo a Vascon y a Aragón. Seguramente sí. Tampoco perdemos nada porque es que, como digo, tenemos la infamia al 100%. No va a subir nada más, así que no pasa nada. Venga, para acá. Uh, para acá. Vamos a ver si... A Aragón, Valencia y Aragón. Voy a quitarles mejor a Aragón porque... ...queda estéticamente mejor. Todos vemos, salimos muchas más garras. Así que ya les pediremos más cosas. Vamos a por Sevilla. Sí. Vale. Es que si le llevamos Valencia ha quedado esto así como muy... alargado. Vale. Perfecto. Perfecto. Aquí estoy... Estoy yo. Aquí es donde vivo. Eh, bien. Vamos a casa. Una nueva ley. Eh... La verdad es que la gente no pide cosas. Pero solo podemos subir esto. Y ya hemos acabado con las reformas sociales. Ahora solo quedaría alguna política, como por ejemplo el sistema electoral, pero la verdad es que eso tampoco... Bueno, cada país supongo que tendrá su sistema. Y, eh... De los sindicatos que aquí sí que... Supongo que deberían de pedir... Mejoras. Y nada, vamos a dejar aquí el capítulo con esta conquista de... 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 De Vasconia, Aragón, Pamplona... Y Lagronia. Bueno, Escuadi. Escuadi, perdón. A ver. Escuadi, eh... La Rioja, Pamplona y Aragón. Que para que luego nadie me diga... Eh... Me va aún con cosas. Eh... Así que nada. Mmm... Vamos a dejar por aquí el capítulo. Ya seguiremos... Dentro de unos días con más... Más Francia en el victoria 2. Y a ver que... Que conquistaremos. Mmm... Requitaremos esto de Inglaterra. Y... Ya veremos por qué... Ah, bueno. Esto vale un 40%. Así que... No sé. Hay que pensar. Así que nada. Nos vemos dentro del norte. Como ya digo. Así que... Hasta... La próxima. Chau chau. Algo que se me... Me empieza a comentar. Eh... Que... Estoy de vacaciones, como ya sabráis. No sé si lo he dicho en estos últimos capítulos. Pero estoy de vacaciones, así que... Cuando... Veáis este capítulo. Eh... Según te... Ya esté grabado el siguiente. Así que... Bueno. Comentarme... Las cosas. Porque yo las voy a leer igual. Lo único que no voy a hacer es aplicarlas. Porque no voy a poder aplicarlas. Pero... Bueno. Mmm... Comentarme cualquier cosa. Porque yo siempre... Ya sabéis que me gusta... Eh... Me gusta saber qué haríais vosotros. Así que nada. Pues eso. Nos vemos dentro de unos días. Chau. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.